Señores estamos en el MGC o algo así de MCG de Melbourne Observen esto por favor Una cosa gigantesca Argentina-Australia está por empezar este partido enorme Ya lo dijo todo de la gorda Esto es una joda muchachos, esto es joda total Vamos a Argentina carajo Vamos a Argentina y vamos a ver si nos podemos mandar para otro sector Porque es medio verga donde estamos